El bosque y sus beneficios fue el lema que dentro del concurso número 18 de dibujo escolar El Bosque, Fida y Trabajo realizó la Corporación Nacional Forestal. En el proceso de selección participó el profesor y pintor regional Robinson Mora, el profesor Mario Miranda, nuestra casa televisiva Adelco y LAN Chile, con la presencia de su agente regional Magda Cordero. Muy buenas tardes, nosotros como LAN llevamos apoyando esta campaña hace como 15 años, 14, 15 años, y la verdad que hemos asumido un compromiso para poder fomentar dentro de los jóvenes y niños el que se hagan responsables de su región, que puedan ellos incluso poder destacar de encuentro a su imaginación cuáles son los entes importantes que debemos destacar, que debemos tomar en conciencia nosotros como adultos, y encuentro fantástico que podamos ser parte de esta alianza con CONAF y poder transportarlos a ellos como un premio final a los ganadores. Por su parte, el director de CONAF, Leonardo Yañez Alvarado, se mostró impresionado por la participación y agradeció a todos los establecimientos educacionales de la región y a quienes apoyan esta iniciativa. Bueno, utilizando su misma palabra estoy impresionado, o sea, primera vez que participo en este concurso que tiene la corporación, 18, estoy muy contento por varias cosas, primero por la cantidad de trabajos que se hicieron, y no tan solo la cantidad de trabajos, sino que también es como los niños que participaron en esta actividad entendieron el mensaje de lo que estamos pidiendo, que en esta versión fue los beneficios del bosque, o sea, si uno revisa todos los dibujos con más o con menos arte o con más o menos capacidad o habilidad para el dibujo, todos reflejan la importancia y los beneficios que tiene el bosque. Entonces, en ese sentido, yo estoy muy contento de la recepción que ha tenido este concurso entre los niños. Y de paso pasar también a dar un agradecimiento a los directores, a los profesores, porque también aquí hay una intención de parte de los profesores respecto del desarrollo de esta actividad. Y también dar las gracias a las empresas que nos han cooperado, Navidad del Sur, LAN, y se me olvidan otras, pero ahí la vamos a pedir a María Jimena que las diga. Y agradecer también a los medios, sino ustedes y la presencia de ustedes, también hubiera sido imposible que esto se desarrollara. La actividad, que cuenta con el auspicio de la empresa privada, congrega anualmente alrededor de 4.000 alumnos, y la premiación se realizará el martes 18 de noviembre a las 10 de la mañana en el Salón Auditorio Augusto Gross del Ministerio de Obras Públicas.